Me acompaña Melky Mesa, hoy con la chispa, con ese triplete que remolca la primera carrera del equipo. Melky, se corta una pequeña racha negativa que tenía el equipo y regresa nuevamente a la senda ganadora. Tus impresiones de este juego y por supuesto de tu trabajo personal. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, primeramente, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que pasan, las rachas vienen y van. Este juego es así y bueno, lo único que nosotros tratamos de controlar es la parte que uno puede, dar el 100% en el juego y bueno, al final del día los resultados se notan. Bueno, tuvimos buen juego, ganamos hoy, bueno, esperamos seguir así. Melky, en esta parte de la temporada los equipos pues están haciendo sus ajustes, reforzando sus debilidades. ¿Qué debe seguir haciendo Leones del Escogido para mantenerse fuerte en el papel y por supuesto para seguir progresando en la mejor parte de la campaña? Bueno, seguir jugando duro, esa es la parte que podemos controlar. Dar el 100% en el juego y bueno, la otra parte, ¿qué te puedo decir? Se le encomendamos a Dios. Háblanos un poco rápidamente del Team World, de cómo están los ánimos del equipo, porque a pesar de todo vemos un equipo que siempre está activo, con buena energía. Bueno, como te digo, tratamos de controlar lo que podemos, dar el 100% en el terreno. Las cosas a veces no suceden como uno quiere, pero ¿qué te puedo decir? No todos los días son de fiesta, simplemente echamos para adelante, le echamos ganas y bueno, el resto Dios se encarga. Melky, por último, ¿sigues teniendo buenos contactos? Háblanos del trabajo también que realizas en el home. Bueno, siempre se trata de hacer ajustes, encontrar buenos picheos, hacer buenos contactos y bueno, la parte de donde vaya a caer la pelota, no la podemos controlar nosotros, simplemente, ¿qué te puedo decir? Tratar de darle la pelota y el resultado, bueno, ojalá y siempre sean positivos, pero no podemos controlar esa parte. Gracias Melky. Bueno, Melky y Mesa, acompañados además por su bebé, que también quiso acompañarnos en esta entrevista.